¿Qué es la síntesis del neurotransmisor? Aquí está la síntesis en el botón terminal, ¿sí? Los neurotransmisores que se sintetizan, que se producen en el botón terminal, son aquellos que son más pequeños, son los que llamamos neurotransmisores de moléculas pequeñas, tales como las monoaminas y los aminoácidos, dopamina, serotonina, noradrenalina, los neurotransmisores típicos, los más famosos. Mientras que los neurotransmisores que se producen en el núcleo y van a ser transportados a través del botón, del acción, son los neurotransmisores de molécula grande, ¿sí? Y son los famosos péctidos, neuropéctidos, oxitocina, vasopresina, prolactina, hormonas liberadoras, etc. Bueno, entonces aquí vemos la diferencia. Como estos de molécula pequeña, por ejemplo, la serotonina, se producen en el botón terminal, la producción y liberación es mucho más rápida. Entonces, el neurotransmisor se produce y se recicla a velocidades muy altas, en milisegundos. Mientras que estos péctidos tienen que ser sintetizados a partir de genes. Hay un gen que se activa, ¿sí? A través de transcripción, traducción del gen, se produce el neurotransmisor, el aparato de Golgi, lo empaqueta en vesículas, luego tiene que viajar a través de todo el axón, se libera en la sinapsis y ahí sí se libera. Bueno, este proceso es muchísimo más largo, puede tardar segundos a minutos, ¿sí? Entonces, el reciclaje y la señalización a través de los neurotransmisores de molécula grande es más lenta y menos específica. Mientras que el funcionamiento y la señalización a partir de estos de molécula pequeña es mucho más rápida, ¿no? Bueno, entonces lo que está ocurriendo aquí con los de molécula pequeña es que siempre va a haber dos cosas para producir un neurotransmisor. Necesitamos una enzima y necesitamos componentes químicos para ser ensamblados, los llamamos precursores. Entonces, ¿sí? O sea, las enzimas toman estos precursores, estos ladrillitos, y los van ensamblando para producir el neurotransmisor. Luego lo almacenan en una vesícula, ¿sí? Es la gran diferencia. Y aquí ya lo expliqué, es un proceso de síntesis de proteínas donde un gen se activa, ¿no? Claro, en la síntesis de los neurotransmisores de molécula pequeña también los genes participan, pero participan más produciendo las enzimas y no tanto los neurotransmisores, ¿sí? Esta diferencia que yo les cuento es bien importante. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se sintetizan los mayores o los más famosos neurotransmisores, ¿no? De molécula pequeña, que es tenemos. Lo que está en los recuadros son los precursores y lo que está en las flechas son las enzimas que nos construyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el GABA se produce a partir del glutamato y la enzima GAT, ¿sí? El glutamato se produce a través de la glutamina y la enzima glutaminasa. La acetilcolina, yo tengo dos precursores, acetilcoa y colina. Y la acetiltransferasa produce la acetilcolina y así. ¿Esto por qué es importante? Esto nos importa a nosotros como psicólogos de dos formas, ¿no? Primero, partimos del hecho de que los neurotransmisores controlan el funcionamiento del sistema inmune, del sistema nervioso, que pena, y el sistema nervioso controla la conducta, las emociones, las percepciones, ¿no? Si tú cambias el funcionamiento del sistema nervioso, cambias lo que una persona siente, desea, sueña, piensa, etcétera, bueno, siente. Entonces, ¿yo cómo puedo hackear el sistema nervioso? Yo puedo hackear el sistema nervioso, por lo tanto, puedo hackear el pensamiento, los sentimientos, las creencias, las percepciones, las ilusiones, los feos de una persona, a través de modificar alguna de las dos cosas, o las enzimas, o los precursores. Por ejemplo, la glutamina. La glutamina proviene de los alimentos. Ahí deben haber alimentos ricos en glutamina. Si buscamos en internet, alimentos con glutamina, vamos a encontrar varios. Por ejemplo, voy a cambiarle acá la presentación para mostrarles toda la pantalla. Mira, miren, entonces, alimentos con glutamina, queso, salmón, carne, redes, pescados. Entonces, si yo quiero hacer que una persona produzca mayor cantidad de glutamato, puedo hackear su cuerpo cambiando la alimentación. ¿Sí? Para el caso de la serotonina. La serotonina se sintetiza a través del triptófano. Entonces, yo puedo buscar alimentos con triptófano. ¿Sí? Y acá tenemos. O directamente puedo buscar suplementos con triptófano. Voy a un almacén naturista y compro triptófano. L-triptófano, míralo. Entonces, el L-triptófano es el que más fácilmente se digiere. En este caso, 75.000, 72.000, 52.000, 158.000 pesos valen el tarrito de L-triptófano. Y se lo doy a una persona. Y de esta forma, la persona va a producir mayor cantidad de serotonina. Si la serotonina, vamos a ver que es importante para el control del sueño. Y una persona tiene trastorno del sueño. Tal vez, dándole esos suplementos o también de su alimentación, pueda yo ayudarle a mejorar el sueño. Y no le estoy dando psicofármacos. Estoy trabajando en la síntesis de neurotransmisores que no tiene efectos tan graves. ¿No? Claro. Para poder hackear el cuerpo, necesito, a través de la alimentación, al menos dos, tres semanitas. Entonces, esto va a ser una intervención a más largo plazo. Lo mismo. Necesito producir, la persona se siente fatigada, desmotivada. Entonces, ¿cómo producimos dopamina? A través de la tiroxina. Entonces, o de la fenilalanina. ¿Sí? Entonces, compramos alimentos con tiroxina. Y podemos sacar, porque acá hay varios alimentos con tiroxina, ¿no? O suplementos. Profe, sí, tengo una pregunta. Ya. Dime. Miren, pueden comprar también la fenilalanina directamente. Y esto va a cambiar el comportamiento de las personas. Dime. Después de su postura, profe, eso me sé, pues, nos está explicando acerca de que un mal funcionamiento de producción de neurotransmisores puede generar ciertos efectos en el organismo, ¿no? ¿De acuerdo? Desde su postura, ¿cómo se diría que entonces se podría decir que no existen enfermedades mentales sin enfermedades orgánicas? Sí. Toda enfermedad mental es una enfermedad orgánica y toda enfermedad orgánica conlleva a problemas mentales. De hecho, no se llaman enfermedades mentales. Se llaman trastornos. El concepto de enfermedad mental es tan maldecido. Maldecido. ¿Sí? En realidad, ustedes tienen que llamarlo trastornos de la conducta o trastornos mentales. ¿Sí? Entonces, los trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y demás, están asociados con disfunciones orgánicas. Siempre. Porque es que el pensamiento, las emociones, las relaciones sociales no ocurren en un chakra ni ocurren en algo llamado mente. No existe tal cosa como llamada mente. Lo único que tenemos es cuerpos que funcionan a través de mundos en los cuales hay otras personas con relaciones sociales. Lo que yo no puedo hacer es reducir el trastorno mental a los problemas biomédicos. Y tampoco puedo esperar que una persona que tiene problemas asociados a la depresión simplemente lo resuelva con cambios de alimentación o con cambios en, o con psicofármacos. ¿Sí? Pero también tengo que saber que si yo no favorezco el buen funcionamiento del cuerpo, de nada me va a servir toda la psicoterapia que haga. ¿Sí? Todo esto es un complemento, no un reemplazo ni una reducción. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Listo, don Ovan. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, y la otra forma, entonces la primera es dándole a las personas o cambiando la matriz química del cuerpo para que tengan los suplementos necesarios para producir neurotransmisores. La segunda forma de hackear esto o de entenderlo es con las enzimas. El problema acá de las enzimas es que esto es más complejo porque cada enzima es producida por un gen y es controlada por un grupo de genes. Entonces, acá tenemos que entender que hay variaciones en la forma de funcionar también asociados con diferencias genéticos, ¿sí? Y que la epigenética, es decir, las condiciones ambientales que activan o desactivan los genes pueden también cambiar cómo funciona esta comunicación cerebral, bueno, o nerviosa. Bien, esto es en cuanto a la síntesis. No sé si está claro a qué nos referimos con la síntesis de neurotransmisores y la importancia que tienen estos conceptos para los psicólogos. Esto fue pues por mi parte está claro, más sin embargo, me surge otra duda y es que tú mencionaste que algunas veces puede durar de segundos a minutos. ¿Cuál es la variable que genera cambio de... El tipo de neurotransmisor, recuerda que hay dos familias de neurotransmisores, los de molécula pequeña y los de molécula grande. Los neurotransmisores de molécula pequeña, que son las monoaminas, los aminoácidos, la acetilcolina y los gases, se producen en milisegundos, muy rápidamente. Mientras que los de molécula grande, que son los neuropéctidos, como tienen que hacer todo este viaje... ¿Profe, me escucha? ¿Sí? Sí, 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 ¿ustedes me escuchan? ¿Qué pena? Sí, 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 no, yo... No, es como... ¿Qué pena? Es que... Yo no sé cómo lo hago en internet. A ver si se trata antes de... Si de pronto se desconecta o algo es porque se está yendo la conexión. Tranquilo, Pablo, todo queda grabado. Gracias por avisar. Vale, profe, gracias, gracias. Bueno, entonces, don Novan, ¿está clara la diferencia? Sí, profe, según el tipo, la duración. Sí, de la síntesis, ¿no? El tipo de neurotransmisor, si es de molécula grande o de molécula pequeña. ¿Sí? Bien. Y bueno, lo otro que yo les decía es cambiar... Si el cambio es a través de la nutrición, eso, pues va a tener efectos mucho más a largo plazo porque necesito cambiar como todo de la composición química del cuerpo que eso va a tardar bastante tiempo, ¿no? Semanas. Bien. El segundo proceso... El segundo proceso... Déjame ver, yo estoy grabando... Ah, bueno. La grabación...